Yo sé que tú te vas Que yo tan solo fui tu diversión Que de mí no encontrarás lo que tú quieres Que todo tu pasión es de otro amor Yo sé que a ti te sobran los placeres Por eso no te importa mi dolor Aleja de cuánto haces si te quieres Aquí nada he perdido entre tú y yo No seas infame corazón No seas tan lejos Recuerda que yo siempre te adoré Si hoy para volver pones tu precio Conforme a lo que vales te pagaré Música Pero no seas infame corazón No seas tan lejos Recuerda que yo siempre te adoré Si hoy para volver pones tu precio Conforme a lo que vales te pagaré Música 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 Música